Estudios, Rolando Mariona y Mayra Producciones Internacional Con Rebelión de los Andes, Freddy Cabana En mi corazón siento dos latidos Un hombre no siente un hombre, el otro tu apellido En cuanto pienso en ti, en tu hermosura Este es mi corazoncito, se acelera más Este es mi corazoncito, se acelera más Ay, querer, querer, ay, amar, amar Trabajo me ha costado para conseguirte Este es mi corazón que me lo curará ¿Quién eres tú, mi amor? Nadie lo podrá curar ¿Quién eres tú, mi amor? Nadie lo podrá curar En mi corazón llevo grabado, marcado tu nombre y tu apellido Nunca, nunca podré olvidarte Nunca, nunca podré olvidarte y menos borrarlo ¿Quién podrá curar mi corazón? Solamente tú Nunca, nunca podré olvidarte y menos borrarlo En mi corazón siento dos latidos Uno pronuncia tu nombre, el otro tu apellido En cuanto pienso en ti, en tu hermosura Este es mi corazoncito, se acelera más Este es mi corazoncito, se acelera más Voy a querer, querer, voy a amar, amar Trabajo me ha costado para conseguirte Más de mi corazón que me lo curará Si no eres tú, mi amor, nadie lo podrá curar Si no eres tú, mi amor, nadie lo podrá curar Toma tu rumbo, vete nomás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Voy a retirarme, se acabará Ya que tu cariño no es para mí Toma tu rumbo, vete nomás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Voy a retirarme, se acabará Ya que tu cariño no es para mí Así, con estilo y calidad ¡Vamos! ¡Genial Borchano! ¡Es el de Quinto Nacional! ¡Y cómo suena esa guitarrita! ¡Willy Cosco Bandilla! ¡Purito Potabamba! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Elvis Rusulo! ¡Tú mismo eres! ¡Vamos con esa percusión! ¡Y un bacheco! ¡Vamos con esa percusión! ¡Vamos con esa percusión! ¡Vamos con esa percusión!